¡Hola mis lequitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenido a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo un story time de cómo tuve un sugar daddy y no lo supe. Yo sé lo que ustedes están pensando, Lisa, ¿qué puertas? Mire, fue el año 2014, fue una locura de año, fue uno de los años más difíciles de mi vida y yo creo que si tuviera que hacer un story time solo de ese año, ¡Oh my God! Tendría mil y una historias de cosas que me pasaron, que son tan locas que nadie me crea, pero sí, en esa época de mi vida tuve un sugar daddy y no lo supe, pero es una historia que suena tan superficial, pero realmente tiene muchas capas y muchas cosas que pasaron y una suscriptora me pidió este video, aquí va a ser Lisa usuario, ella me pidió este video, ¿verdad? en Instagram porque dice que le gustaban mis story times. Yo a tiempo lo tenía en la lista de cosas que quería grabar, pero siempre se me iban olvidando, se me iban olvidando, se me iban olvidando, hasta que por fin llegó el día y me siento súper feliz de poder sentar a tener esta conversación porque siento que todos podemos aprender algo de mis pendejadas allá por el 2014. Hola, al tanto, si tú quieres ser parte de Salud Curio Familia, tú no estés, son miliquitos y yo sé, es la quita preferida. Voy a subirte y toca la campanita para que YouTube te avise cuando veas mi siguiente video. Y si quieres conocerme fuera de YouTube, lo que estoy diciendo en mi día a día, que ver que estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo, en la pantalla, en la cajita de descripción, salen todas mis redes sociales si quieres conocerme fuera de esta manera y de estos mundos de YouTube. Ahora sí, al tanto, vámonos a comenzar. Mi maquillaje es un asco hoy, realmente quería hacerme un delineado así de glitter, como así, con labios rojos, quería que fuera como muy monogramático, pero tristemente el glitter se comenzó a transferir, aunque usé pegamento, entonces decidí ponerlo todo en mi párbaro porque se estaba transferir de un glitter por todo el rostro. La complexión me gusta, pero los ojos lo odio, el maquillaje está asqueroso y lo siento, pero ya había empezado, ya había subido la medio camina como el burro, no iba a volver a bajar. Entonces ya, si no seguía adelante, no iba a grabar este video. Por eso disculpen que la maquillaje está un asco el día de hoy. Y si quieres ver alguno de mis videos de Storytime, creo que tengo como dos o tres más en el canal, ahora están linkeados en la cajita de descripción, creo que la última que hizo en este video fue finales del año pasado o fue inicio de este año, no me acuerdo, pero una de esas dos. Entonces si quieren ver eso, recuerden que están linkeados en la cajita de descripción. Entonces sí, podemos comenzar con este loco de Storytime. La persona que está embarazada en esta historia, voy a llamarle James, vamos a cambiar su nombre, ¿verdad? Esto fue en 2014, yo tenía 20, 21 años, yo era literalmente una niña y estaba pasando por un poquito de todo en ese momento. No lo voy a contar específicamente, pero recién salí de una relación de un largo tiempo, una casa muy disfuncional y muy tóxica, no podía encontrar trabajo, no tenía dinero. Estaba pasándola muy, pero muy mal en ese momento de mi vida. Y cuando James llegó a mi vida, era como, era yo un total desastre. Y voy a empezar cómo yo conocí a James. Realmente no me acuerdo qué estaba haciendo el día que conocí a James. Era en 2014, eso yo no me acuerdo mucho, estamos en 2022, no me acuerdo todo lo que hice en 2014 o cada pequeño detalle, pero sí me acuerdo que nos conocimos al lado de una calle y comenzamos una conversación. Yo no sé si él fue quien me habló a mí, yo lo hablé a él, no me acuerdo. Me he pasado los últimos dos días pensando cómo fue que realmente empezamos a interactuar. Pero creo que era que yo le pedí la hora porque el telefoncito que tenía que era una chacharaca. En esos momentos los smartphones económicos no habían salido. Las únicas marcas que tenían unas que eran económicas eran Samsung y esas todavía eran caras. No fue hasta como mediados del año que Huawei, Blue, B-Mobile comenzaron a sacar teléfonos y me costaban dos mil, mil pesos, ¿verdad? Y todo el mundo, pues, se revolucionó y todo el mundo tenía un smartphone y era una locura. Pero en ese momento yo tenía una chacharaca. Yo con mis hermanos me descargó y él estaba parado al lado de la calle y yo creo que le pedí la hora. Eso creo. Puede ser que no fue así, pero es lo que yo recuerdo en este momento. So we're gonna work with it, ¿verdad? James me dio la hora y comenzamos a hablar. Realmente fueron de cosas muy cotidianas, pues. James estaba alrededor de la edad de finales de los 40 entre 55, más o menos por ahí. Tenía como la edad de mi papá. Podía literalmente ser mi papá. Y era un señor que se miraba que me recordaba mucho a esas personas que muevan la música jazz. Me recordaba mucho con su gorra, su estilo. Yo parecía una persona que iba sacado de los años, de los años 20 para mí. No se me daba como ese feeling, ¿no? Me acuerdo que hablamos de cosas muy cotidianas como el calor y qué hago, ¿verdad? ¿Cuál es mi nombre? Y tuvimos una conversación muy agradable. Me acuerdo no sintiéndome incómoda. Entonces, hay unos hombres viejos verdes que te hacen sentir incómoda. Él no me hizo sentir incómoda. Tuvimos una conversación muy tranquila. Y no era una conversación como me daba el feeling de que me estaba coqueteando. Realmente fue una conversación muy agradable. Y en ese momento que yo estaba en mi peor depresión, súper solitaria, no tenía amigos. Todos mis amigos estaban en la ciudad porque recién me había mudado de la ciudad de Nueva Roatán. No tenía amigos. Mi casa no ha hablado con nadie. Estaba deprivada de contacto de otra persona. Hablar con alguien que yo podría solamente hablar de cosas estúpidas, distraerme. Y esa pequeña conversación con él fue muy buena. Él estaba parado esperando un bus. Yo no me acuerdo dónde puta iba. Porque el bus de él trabajaba en un hotel. Y él vivía en ese hotel porque él estaba parte de la entretenimiento. Él se encargaba del entretenimiento. Tocaba el piano. Eso él me contó que tocaba la piano. Entonces en un ratito que hablamos como una media hora, me contó varias cositas de su vida. Que él vivía en el hotel. Que tocaba el piano. Que tenía una muy buena onda y todo eso. Hablamos de ese ratito y él estaba esperando el bus. Ya cuando el bus estaba acercando, yo dije, bueno, ya me voy. Fue un gusto conocerte. Él me pidió mi número. Yo en esa época, para que me entiendan un poquito, era muy inocente. Era muy ilusa. Realmente creía siempre lo bien de todo el mundo. Nunca pensaba en lo malo. Siempre trataba de ser positiva. Eso tiene todas sus otras historias por sí misma. Pero no era la mujer que soy el día de hoy. Yo, claro, le daba mi número a cualquiera. Hoy en día yo no le doy mi número a nadie. Pero solamente personas que confío, ¿no? Pero yo leí mi número así sin pensarlo dos veces. Porque no, el hombre no me dio el pensamiento de que estaba siendo creepy o se estaba acercando a mí. Porque quería algo a cambio. Pues realmente solo tuvimos una conversación muy agradable. Bueno, yo leí mi número y él se fue. Yo no pensé en él. Yo no tenía su número ni para llamarlo. Pero todo se quedó así y nada pasó, pues. ¿No? Pasa como dos días y recibe una llamada. Un número desconocido. Yo ni me acordaba de James. Ya había pasado. Yo solo tomé como una conversación que tuve con una persona en la calle. Eso fue todo. Él vengo, contesta la llamada. Hola, ¿cómo estás? Estaba escribiendo por WhatsApp. Pero veo que no tienes WhatsApp. Le digo, no, yo no tengo WhatsApp. Tengo una chacharaca. Porque digo, yo no tenía un smartphone en ese momento. Tengo una chacharaca. Entonces, él me dice, no, sí, es que te escribí. Recién llegué al hotel, pero vi que no tenía WhatsApp. No pude guardar tu contacto. Y por eso me atreví a llamarte. Y yo, muy caballeroso. Siempre me dio ese aire de ser muy caballeroso. Pero en el tiempo antepasado. Es como la caballosidad de antes, ¿verdad? Dice que por eso se atrevió a llamarme. Lo siento. Yo creo que si hubiera en la época antes me hubiera mandado una carta. ¿Verdad? Fue muy buena onda. Y la forma como me hablaba era muy caballerosa. Fue algo que me gustó. Dice, mire que voy a estar en el centro. Porque él decía que venía del botero al centro como dos veces a la semana. Una para sacar el dinero. Porque parece que le pagaban semanal. Sacar el dinero del banco y también hacer una vuelta. Eso a veces venir a almorzar. Encontrarse con unos amigos. Eso me dijo que sí quería encontrarse para que fuéramos a comer. Y seguir hablando. A mí me pareció un poco raro. Pero dije, ah, bueno, yo no tengo nada que perder. Eso me dijo que escogiera el lugar. Yo le dije que fuéramos a Boyanles. Porque el Boyanles quedaba muy cerca de mi casa. Yo pude agarrar el bus y me iba a hacer un gigante transporte. ¿Verdad? Todo cookie. Fuimos. Llegó el día. Me alisté normal. Ni me acuerdo que andaba. Pero me acuerdo que andaba a trenza. Estoy 100% segura. Pero no me acuerdo qué es lo que utilicé. Probablemente jeans y una camisa. Eso es fijo, ¿verdad? Llego al lugar. Cuando llego él está ahí. Y te juro que me pidió que pidiera lo que quería. Me pedí un combo normal de pollo con tajada. No, tajado. Papas fritas. Pedí eso y nos sentamos a hablar. Y le juro, mis loquitos, que él era una persona. Yo soy una persona que como lento. Y él también come lento. Estuvimos ahí como dos horas. Y hablamos de todo. Literalmente de todo. Pero de una forma que nunca. En ese momento de mi vida. No me había tenido sentado. Teniendo una conversación tan profunda. Con una persona. Lo que le estoy contando es que. En ese momento estaba pasando por tantas cosas. Que yo no tenía nadie con quien hablar. Y con él sentía que podría abrirme. Y yo sé que no lo conocía. Pero era una persona que te escuchaba muy bien. Sentí que no me estaba viendo a través de mí. Me estaba escuchando. Y era una persona que ya vivía. Había vivido una vida. Había viajado. Había estado en Estados Unidos. Y se había casado. Y ya hace poco dijo. Me contó que había salido una relación. Que había estado por un largo tiempo. Había. O sea, para mí. Tocaba la guitarra. También tocaba el instrumento. Me dijo que había viajado por todo. Gracias a su carrera de músico. Y me pareció una persona. Que había tenido tanta experiencia. Y estaba yo. Una típica chica ordinaria. Que no tenía nada que ofrecer. Y yo lo miraba como una persona tan interesante. Y me contaba sobre su vida. Y sus aventuras. Y me encantó. Ese momento que compartí. Y le había contado. No le conté todo. Pero le conté que estaba pasando por unos momentos difíciles. Y le conté un poquito. Un poquitito, ¿verdad? Porque en un momento yo no lo conocía. Solo había hablado con él. Es la segunda vez que había hablado. Le conté un poquito. Pero lo que me asombró. De lo cómoda que me sentí con él. Y lo bien que nos llevamos. Teníamos no una química como amorosa. Era una química de como padre e hija. Pues algo así se sentía. Y sentí que realmente era una persona que me dio un consejo. Me dijo que no me diera por vencida. Que las cosas eran difíciles en estos momentos. Que se iban a mejorar. Y que no es tu culpa, ¿verdad? Y vas a ver que las cosas. Necesitaba esas palabras. Y las palabras para mí realmente me pegaron. Porque nadie me había dicho nada así en ese momento. Y sentí que estaba pasando por todas esas cosas sola. Bueno, después de esas dos horas de comer y hablar un poquito. Llegar a conocer, ¿no? Sentí que lo conocía. Trabajaba en un hotel. Era un músico de años. Había vivido una vida muy divertida. Viajando, conociendo el mundo. Tenía dos hijos. Estaba divorciado. Y recién había salido de una relación. Que era de unos años. Yo estaba casi similar. No tenía hijos. Pero recién había salido de una relación. También era una persona que. Como él me dijo. Que también estaba muy solitario. Yo le conté que también estaba muy solitario. Eso nos entendimos muy bien. Y tuvimos un muy buen clic. Ya cuando salimos de comer del restaurante. Me dijo que quería ir a Eldon's. Literalmente voy a ir a Eldon's. Y estoy subiendo unas gradas. Solo que tenía que comprar una cosa. Que si quería acompañarle. Yo no tengo nada que hacer. Vámonos. Subimos a Eldon's. Cuando entra. Él está ahí agarrando unas cosas. Yo solo estoy acompañando. Y me dice. Recoge lo que quieras. Yo vengo criada de una mamá. Que siempre me ha dicho. Que con una persona. Te dice. Recoge lo que quieras. Nunca agarras un montón. Porque vas a matar tu bienvenida. En otras palabras. Es que nunca te. Te pone como golosa. Solo agarra una que otra cosita. Porque no quieres que la persona. Piensas que estés agarrando. Yo creo que me agarré un jugo. Y una bolsa de churro. No tenía hambre en ese momento. Pero me iba a comer después. Porque no quería rechazar su oferta. ¿Verdad? Porque yo le dije. No. Estoy bien. No. Agárralo. No voy a aceptarlo. Por un. Como una respuesta. Y me sentí mal. No quería parecer como malagradecida. Porque en ese momento. Me importaban mucho. Las opiniones de los demás. Y nunca. Siempre trataba. En cierto punto. De hacer feliz a otras personas. Que a mí misma. Siempre era como un people pleaser. Y eso me metió en muchos problemas. En esa época. Cuando salimos de ahí. Él. Llegó. Y dijo. Bueno. Yo tengo que ir a esperar al bus. Porque él ahí en la esquina. Esperaba al bus. Y tú. ¿Qué vas a hacer? Le digo. Yo voy a ir a mover para mi casa. Voy a ir a agarrar al bus también. Y me dijo. Ah no. Yo te porro un taxi. Yo en ese momento. Como te he dicho. Estaba reventada. Mi loquito. Estaba. Solo tenía para el pasaje. Que era 30 pesos. Para la ida. Y para la ida. 15. 15. Entonces yo le dije. No. No te preocupes. Yo no quería decirle. Que no tenía suficiente dinero. Para pagar un taxi. Yo solamente. Es que yo le dije. No te preocupes. Voy a agarrar algo. No. No. No te preocupes. Yo te lo pago. Entonces como. Era una persona muy exigente. Que cuando te decía algo. Lo decía. Como que tenías que escucharle. Y tenías que hacer lo que quería hacer. Y él como siendo una persona mayor. Y yo siendo tan joven. Y tan ilusa. Lo que era. ¿Verdad? Yo como. Sí. Papá. Voy a hacer lo que. Entonces viene. Y agarra el taxi. Y yo me monta el taxi. Y yo le digo. ¿Dónde quiero ir? En el barrio donde yo vivía. Y él viene. Y me da 100 lempiras. Y se paga el taxi. Y le digo. No. Los taxis solo son 25 pesos. Me dicen. No. 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 Agarra el cambio. Quédate con el cambio. Y yo como. No. No. Antes de que yo pudiera. Decirle al taxista que me lo cambiara. Cobrar el pasaje. Y el hombre ya se había ido. Entonces me quedé con los 75 lempiras. Bueno. Pues está bien. Pasa eso. Y no quiero que esta historia sea demasiado larga. Pasa eso. Y a los días me vuelve a llamar. La semana siguiente. Quiero volver a salir. Volvimos a salir. Yo de nuevo me gustaba mucho su compañía. Y con el tiempo. Eso se volvió una rutina por los siguientes dos, tres meses. Todas las semanas nos encontrábamos en un lugar diferente a almorzar. Y hablábamos de todo. Realmente se volvió literalmente como esa figura paterna. Que yo siento que tengo daddy issues. Que necesitaba mucho en mi vida. Llegué a tenerle mucha confianza. Llegué a contarle mis situaciones que estaba pasando. Lo triste que me sentía. Lo sola que me sentía. Y realmente le confío un montón. Y él me escuchaba. Y me daba consejos. Porque te he dicho. Era una persona que había vivido una vida. Yo era una. Una cipota que no sabía nada. Pues eso. Él para mí era. Era ese. Esa figura que yo necesitaba en mi vida. Esa persona que me dijera que las cosas iban a estar bien. Y realmente llegué a confiar en él. Y yo voy a ser 100% sincera con ustedes. Había momentos que él me ayudó económicamente. Dos ocasiones. Había una ocasión que no había nada que conviene en mi casa. Y había otra ocasión que no iban a aportar la luz. Y yo había salido ese día con él. Y él sin saber qué estaba pasando. Yo solo le conté lo que pasó. Lo que estaba pasando en mi casa. Sin realmente pedirle absolutamente nada. Él me ofreció y me dio el dinero. Yo no quise aceptarlo. Pero en ese momento. Estaba tan necesitada. Que yo lo acepté. Por eso nunca juzgo a las personas que hacen cierto trabajo. Que son considerados demigrantes. Como la prostitución. Sex work. Only fans. Porque uno no sabe la situación de las personas. No sabe la necesidad de las personas. Nunca hay que juzgar a nadie. Lo que está pasando. Perdóname. Es que no me gusta que me creo cuando esté hablando. Bueno. Como le estaba contando. Él. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Ves lo que te estoy diciendo? No me gusta que me interrumpa cuando esté hablando. Como les decía. No hay que juzgar absolutamente a nadie. Lo que ellos están pasando. Porque nunca se sabe la necesidad. Porque esa persona tuvo que tomar esa decisión. Y yo en ese momento. No quería aceptarles el dinero. Pero nos moríamos de algo. Nos quedábamos sin luz. Y sentía que yo estaba ahí haciendo nada. Porque no podía encontrar trabajo. Y yo. Se volvió como un confident para mí. Y yo. Esas dos ocasiones me ayudó. Después de eso. Nunca más me volví a ayudar con nada. Me daba pequeños regalitos. Que vamos a hablar de eso más adelante. Pero así. Como de dinero. Solo me ayudó dos veces. Y yo lo acepté. Porque realmente estaba necesitada. Pero yo siempre decía. Que se lo iba a pagar. Cuando comenzara a trabajar. Me dice que no. Que es un regalo. Que déjalo así. Que quiero ayudarte. Eso siempre me ayudó. Y fue muy bonito. Y le agradecía un montón su ayuda. ¿Verdad? Eso como he dicho. Eso se volvió. Una costumbre para mí. Una vez en la semana. Me encontraba con él. Y realmente le contaba. Cómo había sido mi semana. Él me contó. Cómo había sido su semana. Y habíamos creado. Este bond. Como esta unión. Como padre. Y yo lo mira. Yo le considero un cariño. Como un abuelo. Como un papá. Pero nunca fue nada amoroso. Y él nunca se pasó conmigo. Nunca me dijo algo sexual. Nunca me coqueteó. Nunca. Siempre era como una persona. Muy centrada. Muy. Mucha sabiduría. Una persona que me hacía reír. Que hablábamos. James era ese papá que yo sentía que necesitaba mi vida. Y siento que teníamos una muy buena amistad. ¿Verdad? Ok. Pasa. De nuevo. Llegué una siguiente semana. Me llama. Y dice. Mira. Hace poquito estuve en el mall. Vi este lugar muy bonito. Este café que hace poco abrieron. Vamos para allá. Y te. Para que conoces el lugar. Es muy bonito. Creo que te va a costar. Bueno. Yo me alisté. Él me dijo que agarrara un taxi. Que él iba a pagar. Porque sabía que era más lejos. Y todo. Bueno. Agarré el taxi. Y cuando llegué ahí. Él estaba esperándome. Pagó el taxi. Y fuimos al café. El café era muy bonito. Ya no está ahí. Pero antes. En ese momento. Estaba en el mall. Me daba un café así de grandote. Me comí con unas galletas. Hablamos. Como una buena hora. Cosas así. Después salimos. Me preguntó si quería comida. Le dije que no. Que recién había comido en la casa. Que no quería comida. Y tampoco no quería aprovechar. Otras ocasiones habíamos salido. A veces iba al súper comer. Me dije que recogía algo. Siempre recogía una que dos cosas. Nunca quería parecer como si fuera una persona. Que estaba aprovechándome. Porque he conocido personas así. Que le dicen. Recoge una cosita. Y se recoge una ganasca. Y no. Mi mamá siempre nos inculcó. De que. Mire. Si una persona te dice. Recoge lo que quieres. Recoge una que otra cosa. No mate tu bienvenida. Yo soy así. Hasta con mi novio. Y le digo. Bueno. Vamos a salir a algún lado. Y me dice. Quiero regalarte algo. Le digo. Dame un presupuesto. Dame un número. Y así yo me voy a trabajar. Agradecer ese número. Y hasta cuando vamos al súper. Le digo. ¿Cuál es mi número? ¿Cuánto es que vamos a gastar en comida? Y yo me mantengo en esa pirámide. Y no voy a gastar de más. Cuando ya tengo uno. Pero me dice. Agarra lo que quieras. No me gusta que me digan eso. Prefiero que me den un número exacto. Para ellos saber qué gastar. Me le conté. Salimos de ahí. Y yo le dije que no tenía hambre. Y me ofreció que fuéramos a un restaurante. Le dije que no tenía hambre. Y me dijo. Yo me volteé. Y vi que estaba Nichito. No estaba. No había que pagar ahora. Antes estaban Nichitas. Y yo. Como te he dicho. Había estado dos años fuera de la isla. No había ido a Nichitas. Desde cuando todavía vivía en la isla. Antes de ir a vivir con mi papá. Y él me dijo. Ay. Yo le dije. Pucha. Y no me entraban Nichitas en años. Lo dije así. Solo por joder. Y me dice. Ah bueno. ¿Quieren entrar? Vamos a verlo. Vamos pues. No tengo nada que perder. Yo no tenía dinero para comprar nada. Solo iba a ir a ver. Realmente para dar una vuelta. A ver cómo estaban las cosas en Nichitas. Porque me acuerdo. Cuando recién abrieron el mall. Nichitas eran la mera verde. Todo el mundo se abuela. Iba a comprar Nichitas. Entonces entramos al lugar. Y vi que tenían cosas bonitas. Otras cosas mierdas. Y él agarra una canazca. Y yo le pregunto. Ah. Vas a comprar algo. Me dice. No. Esto es para ti. Recoge lo que quieras. Y yo como. No. Amigo. No me hagas esto. Y le digo. No. No. No te preocupes. Porque de nuevo. No me gusta que me digan. Agarre lo que quieras. Yo no sé qué hacer con eso. A mí dame un fucking número. Dame un número. Y me dame. Mira. Te doy 200 pesos. Yo sé. Yo. Ok. Tengo 200 pesos. Voy a comprar lo que me pueda. Pero no me digas. Agarre lo que quieras. Yo creo que lo único que me acuerdo. Que me recogí. Fue unas colas. Y un reloj. Un reloj así. De plástico. Era súper económico. Y él estaba insistiendo. Insistiendo. Que yo creo que eso era más. Yo le dije. Que no. Que siempre cuando salíamos. Siempre decía lo mismo. Recoge lo que quieres. Agarra lo que quieras. Todo lo que quieras. Pero de nuevo. Él nunca. Lo hizo de una forma. Como. Yo te voy a cobrar después. Con sexo. O algo así. No. Realmente no fue así. Era siempre de una forma. Como un papá diciendo. Ah. Te voy a dar algo. Y de nuevo. Los otros. Nunca. En todo el tiempo. Que los dos. Tres meses que yo salí con ese hombre. Nunca me insinuó. Nada más que una amistad. Y se sentía como. Cuando ves una película. Así. De Disney. Siempre está el señor. Y el niño. Como la película. Que creen esa. Esa amistad muy bonita. Bueno. Eso era lo mismo. Que me había pasado. Con James. Verdad. Habíamos creado. Esa amistad. Muy bonita. Como tipo. Padre. Hijo. Y nada. Dicho. Teníamos esa muy buena amistad. Nunca me sentí incómoda con él. Si yo me hubiera sentido incómoda con él. Nunca hubiera salido con él. Tantas veces como la había hecho. Había unido a todos estos restaurantes bonitos. Lugares que yo ni loca hubiera podido ir yo. En ese momento de mi vida. Y él me las llevó. Y las pasé la mayoría del tiempo bien. Comí bien. Y era como siempre. Tenía una buena conversación con alguien. Yo siempre estaba entusiasmada. Cada semana que me llamara. Para poder ir. Porque yo casi no le llamaba. Ni le escribía. Porque no quería parecer intensa. Además. Él dice que él. Solo me llamaba a mí. Porque él. Todo lo hacía por WhatsApp. Y no tenía WhatsApp. Casi no hablábamos. Solo con él me llamaba. Para darnos acuerdo. Qué día íbamos a verlo. Bueno. Después de ahí. Nos montamos un taxi. Dijo que me iba a dejar a mí primero. Y después ahí. Es normal. ¿Verdad? Yo siento que él. Se siente cerca de mí. Súper cerca. Y eso de nuevo. Yo creo que eso había sido. Varias veces me hubo compartido un taxi. Pero él siempre había estado a su lado. Y a la mía. Pensaba que se sintió muy cerca de mí. En ese momento no le puse gran atención. Pero me hizo sentir como un poco raro. Solo se sintió al lado de mí. También puso su brazo alrededor de mí. Algo como el dicho que antes nunca había hecho. Habíamos compartido un abrazo. Ya de despedida. Pero no pasaba de ahí. Pero un abrazo como si estaba abrazando a un hermano. Abrazando a mi papá. Pero nunca era nada sexual. So. Esas acciones me parecían demasiado cercanas. Y me sacó súper de onda. Y él me comenzó a decir que. Pero era como muy íntimo. Lo decía al oído. Me decía. Mira que tú me caes muy bien. Me gusta que todos los vemos todas las semanas. Siempre veo. Like. I look forward. O siempre estoy ansioso para que llegue el día para ahorita a ver. Y yo como. What the hell is going on? Me sacó todo de onda. Porque de nuevo. Él siempre. Había sido como. Muy así pues. Es como. Siempre había cierta distancia. Como de respeto. De padre e hija. Y esto era como. Straight out of the blue. Yo no me esperaba esto. Y. Él yo quedé como. Ok. Está bien. Y todo. Y después. No mira que el hombre hace mate. Para que. Besarme. Yo como. Uy. Yo. Literalmente es como. No. Y él. Parece que agarró la onda. Y se hizo un lado. Y se dijo. Porque. Yo me desvié. Cuando trató de besarme. Y yo quedé como. What the hell is going on? Realmente me sentí tan confundida. Que el resto del camino. Nadie no dijo nada. Él no dijo nada. Yo no dije nada. Sentí que se había como. Hasta enojado conmigo. Y. Lo sentí frío. Cuando me bajé del taxi. Le dije adiós. Él no me dijo nada. Y yo me fui a la casa. Sintiéndome confundida. Hasta me tiraba la culpa. Decía. O sea. Será que yo le. Estaba así. Porque andaba un vestido. Algo escotado. Y yo. Será que él tomó un. O yo hice algo malo. Porque no. Eso fue totalmente. Fuera de onda. Nunca había pasado nada. Así entre nosotros. Como dicho. Teníamos una relación muy sana. Muy. Padre hija. Que eso. Cuando salió de así. De la nada. Me quedé confundida. Que no supe cómo actuar. Literalmente. Me quedé congelada. Bueno. Después de eso. Yo no. Pasó esa semana. Y la siguiente semana. Que siempre teníamos que ver. Esa semana. No me llamó. Y yo estaba. O sea. Súper apenada. Yo tampoco lo llamé. Yo dije. Será que se enojó conmigo. O lo que está pasando. Pero bueno. Yo. Eso me estaba carcomuñando. Me estaba tirando la culpa. No sabía si había sido algo que yo hice. Porque si será que yo le había insinuado. Con realidad. Yo no hice nada. El hombre de la nada. Trató de besarme. Cuando antes. Eso no era nuestra relación. Eso no era nuestra amistad. Eso me sacó súper de onda. Que James se volviera así. De esa manera. Conmigo. Cuando nunca había. Eso. Hay unas personas. O unos hombres más mayores. Que inmediatamente te dan esa vibra. Ese vibe. Si eres mujer. Ya lo sabes. Que te da esa vibra. Esa vibe. Que está coqueteando contigo. Que quiere algo más. Pero él nunca fue así conmigo. Nunca lo fue. Eso que él llegara y de la nada. Cambiara su actitud. Algo. Como más romántico. Pidiendo algo más. O coqueteando conmigo. Quiere besarme. Realmente me sacó. Fuera de onda. Que yo no me lo esperaba para nada. Y me tenía totalmente confundida. Después de esa semana que no me llamó. Que fue rara. Porque toda la semana. Lo mirábamos. Toda la semana. La siguiente semana. Él me llamó. Y me dije. Ah. Perdón. Que esta semana pasada. No te llamé. Que realmente no salí del hotel. Toda esa semana. Había mucho. Llegaron dos aviones llenos de gringos. Y el hotel estaba así. Yo dije. Ah. No te preocupes. Está bien. Ah. Me gustaría verte esa semana. Quiero hablar contigo. Y todo eso. Tenemos que poner unas cosas claras. Y yo pensé que el hombre me estaba. Por pedirme disculpas. Yo pensé que me iba a pedir disculpas. Por lo que pasó. Que todo fue mal entendido. Yo dije. Que sí. Que está bien. Que venimos a encontrar un restaurante. Que estaba cerca del centro. Que estaba cerca de. Que estaba en el centro. Cerca de la parada de voces. So. A un lugar que habíamos ido antes. Porque él dice que le gustaban los almuerzos de ahí. So. Llegué al lugar. Como de costumbre. Él estaba ahí. Dijo que ya había comido. Me pidió si quería comer algo. Me tomé un jugo. De mora. Me acuerdo que era un jugo de mora. Porque era riquísimo. Y una baleada. So. Yo me comí la baleada súper rápido. Porque realmente era pequeña. Me tomé. Y mientras tomaba mi jugo. Él comenzó a hablar. Porque en ese momento. Solo habíamos hablado de cosas cotidianas. Cómo estaba. Me estaba contando unas cosas. Que habían pasado en esa semana. Cosas muy cotidianas. Mientras yo comía mi comida. Ya cuando termine de comer. Me dice. Ok. Y la persona vino. Y quitó los platos. Digo. Ok. Quiero hablar contigo. Mira. Yo pensé que iba a pedirme disculpas. Por eso. La silla se dobló un poquito. Que me quedó un poco sobrada. Uf. Y eso. También porque hemos estado sentada. En la mera esquina. Para no estar así como. Así. En la cámara. Creo que fue por eso. Pero ahora se sentaba mejor. Y podemos seguir con este día. Como les estaba contando. Yo pensé que el hombre. Me iba a pedir disculpas. Quiero decir que no. Que todo es una mala entendida. Y él comenzó diciendo que no. Hemos estado saliendo estos últimos meses. Realmente me gusta mi compañía. Era muy. Mucho más madura por tu edad. He conocido a otras muchachas de tu edad. Que son muy inmaduras. Y cosas así. Pero tú eres muy diferente. Y yo en ese momento. Siendo una única y diferente. Una. Que me dijeran que yo. Soy diferente a todas las mujeres. Yo. Eso me hizo sentir increíble. Cuando. Hoy en día me da cringe. Pero en ese momento me encantaba. Que cualquier hombre me dijera. Que yo era diferente a los demás. Porque yo no quería. En ese momento no quería ser calificada. Como la otra mujer. Esa pendejada que pasa. Cuando uno. Es joven y súper estúpida. So. Él me. Eso me elevó mucho la autoestima. Porque. Ah bueno. Me. 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 con otra, que había tenido una relación con una señora, que me hizo dar a entender que era como su edad, y su esposa y que había tenido otras relaciones pero nada, siempre me hizo entender que le gustaban las mujeres maduras, las mujeres de su edad yo con amigos que se había salido con otras jovencitas de mi misma edad me sacó de onda porque eso no me lo vio venir, ni la rosa de Guadalupe, por lo menos sé cómo no va a venir la rosa pero en ese momento yo ni supe que la rosa iba a venir y yo quedé como ¿qué? ¿cómo? 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 ¿qué? y eso inmediatamente después que dije que no, que conmigo ha hecho varias veces que yo agarre lo que quiera y veo que no soy interesada, inmediatamente me hizo dar cuenta que ese hombre me estaba probando que ese hombre estaba probando a ver cómo era, y por eso cada vez que salía, ofrecía, me llevaba a lugares para que yo agarrara lo que yo quisiera y yo nunca, 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 nunca agarré más, siempre agarré una cosita, dos cositas no más, pero nunca me atrevía más, y las veces que me ayudó económicamente no fue que yo le pedí, él me lo ofreció no me voy a sentar aquí a actuar que yo no había momentos que él me ayudó económicamente, pero en dos ocasiones que sí me ayudó y era porque estaba pasando lo feo mi loquito, literalmente feo ese momento de mi vida y no me vaya a avergonzar porque en ese momento él ofreció y yo lo necesitaba y yo ofrecí que iba a volver eso no iba a pagar, pero él siempre me dijo que era un regalo yo dije, cuando consiguiera un trabajo siempre se lo iba a pagar pero eso, consiguiera un trabajo ya después cuando todo se fue a la mierda entre nosotros so, cuando él me dijo que él ya había hecho esto con otra, que estaba probando esto conmigo, me di cuenta que yo era solamente un guinea pig que estaba solo conmigo para ver solo estaba haciendo estas cosas, ofreciéndome estas cosas para ver si yo era un interés como todo lo demás y me hizo darme me confundió le digo, ¿será que todo todo lo de nuestra amistad fue una mentira? ¿será que todo lo que él ha hecho que yo pensé que era como una figura paterna? o sea, ¿qué verdad? ¿qué mentira? ¿qué es esta vida? inmediatamente mi mente va a mil al minuto cuando ese hombre dijo que había salido con otras jovencitas igual que yo de mi misma edad que eran interesadas y que él no quería ese tipo de mujeres de nuevo en su vida me dio cuenta que yo no era la primera que había hecho esto eso lo había hecho varias veces y yo quedé como ¿qué diablos está pasando? y me dice mira, yo quiero hacerte una proposición y yo todavía estoy dando vueltas en la cabeza de lo que me acaba de decir y dice, mira yo te voy a ofrecer una mensualidad esta mensualidad va a ser lo suficiente para que ayude a tu familia ¿verdad? lo que tú necesites y para tus gastos todo lo que es ropa maquillaje cuidado personal te puedes comprar un celular para que no me necesito que te compres un celular para que podamos hablar por pasar porque esto de llamada ya no me gusta era como su personalidad cambió sentí que estaba negociando para sacar una cuenta de banco o estaba negociando para sacar una tarjeta de crédito o pedir un préstamo es que su actitud cambió como si estaba haciendo ya era business esto ya no era ay hablar de cosas esto era business y dice, mira y yo te voy a ver una vez a la semana como lo vemos ahora pero vamos a encontrar un lugar específico ya no más cita ya no más un lugar específico el lugar que tengo hay comida hay de todo y no necesitamos en ningún lado más y su servidor era aquí todavía tratando de procesar todo porque este hombre me está dando esa información de una tras la otra y yo no sé qué hacer y viene y me dice yo ilusa inocente pendeja ven y le pregunto y qué es lo que qué vamos a hacer en ese lugar qué piensas maje coger eso es lo que quería que quería que yo le volviera la mensualidad en favores sexuales y él me dice tú sabes cosas de adultos y yo quedé como se sentí que estaba frustrado que tenía que explicármelo porque yo actuando o he pensado lo que estaba cuando ilusa es que inmediatamente en mi mente estaba mi alimento que no entendía qué puta estaba pasando no mire piénsalo esto te puede ayudar mucho tu familia esto puede ser algo bueno para ti especialmente que ahorita no estás trabajando lo difícil que ha sido para ti verdad es súper fácil una vez a la semana verdad pues dijo que tenía que ir a chequearme a ver si no tenía ninguna enfermedad que él también iba a hacer lo mismo hablaba de él de una forma tan casual como si esto no había sido su primera conversación esa fue la parte que me hizo sentir mal pues que no había sido su primera conversación y yo quedé como what is going on qué está pasando aquí qué verdad me dice no lo tienes que contestarme ahorita puedes pensarlo y después la semana yo te llamo así de fácil y él me dijo que si quiere me pago el taxi y luego no yo me voy a la casa voy a agarrar el bus porque yo no quería aceptar nada más de él me acuerdo que iba al bus estaba me metí al bus y comencé a llorar sentí que había perdido a mi papá sentí que que de la nada la persona que yo todas las semanas esperaba con tanta ilusión para sentarme a hablar comer disfrutar de su compañía me había mentido todo ese tiempo que todo esto era como un experimento social para él para ver que yo no era interesada que yo no era una cualquiera que yo no estaba ahí solo por su dinero que realmente yo iba a caer su molde pues porque en otras palabras dijo que las anteriores mujeres o jovencitas que habían salido no tenían educación social no sabían comer en restaurantes eran muy como muy atrasadas o tontas esas eran sus palabras tontas que no podían sostener una conversación intelectual dice que ya quería una quería una muchacha que no solamente era la necesidad del cuerpo sino también una persona que con quien podía tener una conversación intelectual y yo quedé como todo lo que nosotros hablamos era toda una prueba para cuando yo aquí desahogándome todas las semanas con mis problemas y él escuchándome dando consejos me di cuenta que todo era una mentira y eso eso destruyó una pequeña parte de mí destruyó por mucho tiempo no pude confiar en personas hasta el día de hoy me cuesta a veces abrirme a ciertas personas y fue gracias a eso porque yo no sé si las personas realmente me están escuchando o realmente solo están utilizando mi información me hizo ser muy cerrada y creo como un mural en frente de mí eso y otras cosas pero me hizo ser muy cerrada porque yo nunca me había abierto en ese momento de mi vida nunca me había abierto de esa forma a nadie la única persona que me he vuelto a abrir de esa manera ha sido con mi novio con quien vivo pero fuera de eso yo en ese momento nunca me había abierto fue la primera vez en un largo tiempo que había abierto de mi salud mental que le contaba cómo me sentía que él siempre me escuchaba nunca me juzgó eso fue tan jodido para mí cuando este hombre me dijo que él estaba observándome que estaba haciéndome pequeñas pruebas que todo esto para ver cómo yo era y realmente llegar a conocerme por eso al inicio nunca fue un viejo verde pervertido ni nada fue una persona muy educada porque ni sabía que si yo era un viejo verde yo me iba a ir y que hizo creó una amistad conmigo para poder ser cerca de mí realmente ver mi integridad como persona a ver si era suficiente para ser su siguiente noviecita con contrato y todo yo no estaba enojada estaba emputada emputadísima nivel Dios bueno yo como he dicho llegué a la casa me acuerdo que hay una horrible depresión sentí que no podía confiar en nadie sentí que nadie nunca tenía nada bueno para mí que todo en la vida se me estaba yendo mal sentí que perdía a alguien no entendí lo que estaba sentí que alguien murió en mi vida pero lo que sentía en ese momento estaba lidiando con la pérdida de un amigo alguien con quien yo esperaba todas las semanas hablar y que era como un papá o una figura paterna realmente todo fue una mentira esa semana pasó la siguiente semana de Clockwork él me llamó yo ya había pasado toda la semana pensando y yo estaba dispuesta a decirle que no yo iba a decirle que no que yo no quiero nada pero había una pequeña parte de mí una pequeña parte de mí que lo pensó una pequeña parte y dijo mira esto puede ayudar a tu familia solo una vez a la semana nosotros podemos tolerar esto yo lo estaba considerando yo no voy a sentar aquí a mentirle yo lo estaba considerando por eso como le acabo de decir hace poco nunca juzgues una persona que está haciendo cierto trabajo porque no sabes por qué esa persona tuvo que aceptar ese trabajo nunca sabemos yo no juzgo a nadie que hace trabajos sexuales sex work lo que sea porque nunca sabemos por qué está ahí está ahí no está ahí obligada ni nada así pero no sabes por qué tomó esa decisión y por qué está haciendo ese trabajo porque tal vez no tenía otra opción y siempre la gente dice si hay otra opción muchas veces no hay muchas veces no lo hay en ese momento como yo me sentía y lo desesperada que estaba para querer colaborar en mi casa porque tenía tanta presión encima de mí por todas partes y sentir que solo estaba haciendo una carga y no tenía dinero entrando por ningún lado yo lo pensé yo lo pensé y dije bueno es una vez a la semana qué puede hacer más y yo en ese momento no había tenido muchas parejas íntimas realmente no había tenido muchas parejas íntimas eso era todo para mí pero lo que yo llegué a darme cuenta es que para mí si yo aceptaba eso iba a sentir que estaba acostándome con mi papá porque igual el hombre lo miraba como tal lo miraba como un abuelo lo miraba como un papá como esa figura paterna o figura de hombre que limitaba en mi vida que nunca tuve y si yo tomaba ese sentido que me estaba acostando con mi papá y yo cada vez que pensaba en eso me daban ganas de vomitar y yo con él me llamó ese día y me preguntó y no anduvo con tantas conversaciones y nada me dijo lo pensaste de qué tal qué piensas y yo le dije mire James, yo a usted le tengo mucho cariño realmente me siento dolida saber que me estabas utilizando que me estabas probando para ver si yo quería estar con tu dinero yo nunca he querido tu dinero a mí tu dinero me parece X ahora yo te agradezco todas las cosas buenas que me has dado los increíbles almuerzos las increíbles salidas al lugar que yo nunca pensé que yo iba a poder ir y yo te agradezco un montón que me que fuiste muy lindo conmigo hiciste eso para mí pero yo no voy a aceptar algo así yo realmente pensé que teníamos una amistad yo también no lo dije de esta forma pero eso fue como casi por ahí le dije porque yo es lo que yo hubiera dicho hoy en día pero probablemente le dije algo similar pero con otras palabras le dije que esto no es para mí probablemente lo dije de una forma más tímida pero me acuerdo diciéndole que esto no es para mí que yo no lo veo de esa forma que yo no me puedo acostar con usted porque yo no lo veo de esa manera y me dijo bueno pues está bien ya no hay nada más que hablar aquí y cortó la imagen me acuerdo que fue tan frío pues no era de haber sido la persona que yo conocí todo ese tiempo y me di cuenta que él solo era un oveja era un lobo vestido de oveja viendo el momento que yo pudiera caer pues y después de eso pasaron unos días unas semanas yo traté de llamarlo cada vez que llamaba porque quería que habláramos la cosa quería decirle que quería que estar yo no sé por qué él estaba rogando para serte sincera pendeja yo no sé por qué él estaba rogando pero quería que se quedara quería que se quedara en mi vida porque sentía que estaba perdiendo un papá y ya había perdido mi papá ya mi papá nunca estudió en mi vida mi mamá es la única que lo crió toda la vida pero mi papá lo miraba cada cinco años entonces es como decir viví con él y eso fue una experiencia traumática pero nunca tuve a mi papá en mi vida eso perderlo a él en ese momento sentí que estaba contigo a mi papá y cada vez que yo llamaba o la llamada se iba a correo de voz o se escuchaba que cortaba la llamada y yo dejé de llamar pasó dos años hasta que yo lo volví a ver de nuevo yo lo volví a ver era 2006 habían pasado dos años habían pasado muchas cosas en mi vida estaba trabajando había metido de nuevo a estudiar ya tenía un smartphone ya era una persona totalmente diferente cuando me encontré estaba trabajando mucho en mí misma estaba a punto de dejar la religión estaba pasando muchas cosas en mi vida en ese momento cuando yo lo conocí porque ya yo era una persona diferente y no me acuerdo cómo fue que nos encontramos pero nos encontramos en la calle y él me saludó me preguntó cómo estaba yo le dije que bien que estaba él miraba que muchas cosas han pasado en mi vida le digo qué pasó me dice tienes tiempo vamos aquí a café a tomar un café y yo dije bueno pues vamos a ir y me senté porque quería como saber qué es lo que pasó porque se miraba tan no era la persona tan jovial y tan o sea porque era una persona de cierta edad pero ahorita se miraba como si le hubieran caído unos 10 años encima se miraba más frágil como más enfermo y yo como qué pasó porque después de esa última conversión yo no volví a hablar yo no volví a llamar yo no seguí llamando y como él nunca volvió a llamar con el tiempo yo cambié el número cambié el teléfono que ni me acordaba de él yo ya había como lidiado con la pérdida de esa amistad y seguía lo que con mi vida pero fue algo que sí me di cuenta que gracias a eso yo no confiaba más en las personas si era difícil para mí confiar antes de él fue mucho más difícil confiar para mí después de él y fue súper difícil para mí solo fuimos a ese café comenzamos a hablar todo por el estilo pequeñas cosas después me comenzó a decir que tenía una enfermedad ahora sí yo no me acuerdo si era que sé que tuvo como un leve como brush con cáncer pero no me acuerdo si fue en las riñones el hígado o la próstata era entre una de esas tres una de esas tres mi loquito no me acuerdo cuál de las tres fue estaría mintiendo si le digo cuál de las tres fue no me acuerdo pero sí sé que fue una de esas tres cosas la próstata el hígado o los riñones una de esas tres y dijo que había gastado prácticamente todo su dinero se fue en eso dijo que después de que conoció a mí comenzó a andar con otra jovencita y ella estuvo con él hasta que el dinero cuando comenzaba hasta que se enfermó y cuando ya no podía seguir dando los lujos que tenía que le daba ella se fue y ya cuando se enfermó el trabajo dejó de pagarle menos y él siempre me hizo dar a entender que tenía mucho dinero porque yo que tenía unos apartamentos en Estados Unidos y en renta tenía un apartamento en Tegucigalpa porque él siempre estaba viajando de Roacán a Tegucigalpa también tenía y tenía su trabajo en un hotel que obviamente le pagaban muy bien él no pagaba alquiler no pagaba mucho en comida prácticamente su pago le venía fijo pues él prácticamente dijo que la mayoría del dinero se fue se fue en los gastos porque tuvo que ir a Tegucigalpa tuvo que ir a un hospital privado para hacer todo eso y le sacó hasta hasta cada centavo pues que él también dijo que él estaba todavía recuperándose de eso recuperándose financieramente dice que ya estaba mejor ¿verdad? pero recién había dado conciera noticia que estaba acá libre libre de cáncer ¿verdad? que tenía que estar en remisión que él estaba feliz por él me alegro que se había recuperado pero es que me pareció tan raro toda su historia que el flip el cambio realmente que dijo que ya no podía ya no se podía dar ciertos lujos ni nada realmente estaba viviendo como dicen de centavo a centavo después de ahí yo me despedí de él realmente le decía todo lo mejor me pidió mi número le dije que no tenía celular porque todo ese tipo estaba y no saqué mi celular y pero no leí mi número yo no sé cómo lo consiguió porque a la semana me llamó me dijo cómo estaba tuvimos una pequeña conversación pero ya estaba cerrada cerradísima yo no quería contarle nada de mi vida no quería nada de eso ya después de eso perdimos comunicación de nuevo y nunca volví a hablar con él nos volví a ver un día en la calle y lo saludé así se miraba mejor físicamente creo que eso fue en 2018 2018-2019 que lo volví a ver seguía vivo y lo medio saludé y él me vio y siguió caminando como si no me conociera y le digo pues fuck you o sea lo saludé así de lejos como hola James y él no nada o sea era como yo no te conozco y era como fuck you pues yo no te tengo que hablar tampoco y eso fue como yo tuve en Sugar Daddy y no lo supe eso es la historia yo sé que no es tan loco ni tan extraordinario como otra historia que hemos escuchado de tener un Sugar Daddy cosas así pero siento que es una buena lección de vida de que hay a veces hay que estar pendiente con todos nunca sabe quién llega a tu vida quien realmente está ahí con las buenas intenciones que están ahí con las malas intenciones nunca se sabe de verdad esa persona llegó a mi vida pensé que era como una bendición para mí tener alguien con quien hablar alguien con quien compartir alguien que estaba ahí que realmente le gustaba mi compañía y me di cuenta que solo estaba tratando de ver si yo no quería estar con él por su dinero era muy interesada para después proponerme que sea su amante y lo veamos una vez a la semana para hacer el Mickey Tiffy o que como what es una historia 100% real no fake es una historia que creo que es la segunda vez que la cuento la primera vez lo conté a mi novio porque le conté ¿sabes que yo no te tuve un Sugar Daddy? o tuve una especie de Sugar Daddy y me dice ¿qué? y le tuve que contar toda la historia pero sí realmente tengan cuidado con ciertas personas no siempre hay que confiar ¿verdad? siempre notan los red flags a mí siempre me parece un red flag que siempre me estaba ofreciendo cosas pero en ese momento yo no lo tomé ¿verdad? realmente la experiencia me enseñó a ser independiente a buscar la manera de salir adelante como sea nunca depender de nadie nunca depender del dinero de ninguna persona porque si uno te considera que el dinero es poder y cuando le das a esa persona el poder de mantenerte es que piensa que tiene poder sobre ti y nadie tiene poder sobre ti porque yo soy la dueña la única dueña el Isabuelco me escoge en Isabuelco nadie más y tú eres la dueña de ti misma nadie te tiene que adueñar de ti nunca deje de poder a nadie siempre trate de conseguir tu propio dinero tu propia forma y nunca depender de nadie nunca eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video si te gustó dale like si te gustó dale like por gracias por ver este video los quiero mucho espero que estéis por mí les estén bien en estos tiempos difíciles recuerden que estamos hoy en 2022 juntos les mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte y nos vemos en el siguiente video adiós mil lequitos adiós mil lequitos adiós mil lequitos